El cafecito de la mañana es cortesía de Liverpool, porque Liverpool es parte de mi vida, ¿dónde está ubicado? Está ubicado ahí en el centro comercial Las Misiones. Así es, y si a usted ya le interesa cambiar de sala, pues vaya a Liverpool donde encontrará la mejor calidad, por supuesto la mejor asesoría en salas, como la que tenemos aquí en el cafecito de la mañana, y ahí contamos con perfumería, también vestuario y todo, todo lo encontrará en Liverpool, porque Liverpool es parte de mi vida. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en el cafecito de la mañana, gracias por acompañarnos, lo estamos pasando muy bien. Y bueno, oye Aileen, tengo entendido que el día de hoy tienes una felicitación, ¿verdad? Sí, hoy se es la graduación de mi hermana, Abril Méndez, se gradúa de sexto de primaria. De sexto de primaria, qué bonito. Sí, está chiquita mi hermana. Muchas felicidades, mija, y bueno, pues ya que estás aquí, mija, tienes un tip de belleza el día de hoy. Sí, ya que estamos en temperaturas muy altas aquí en Ciudad Juárez, y es importante mantener nuestra piel hidratada y humectada, así que checa este tip de belleza para que quede su piel hermosa. Salpicar tu rostro de agua de rostras o algún spray de agua lo hará reanimarse de inmediato. Rehidrata tu piel y te da un brillo natural sin que uses algún producto de maquillaje. ¡Suscríbete al canal!